¿Qué hay amigos? ¿Cómo les pinta la vida? Bienvenidos a un nuevo video En el dibujo de hoy les traigo a ustedes un par de mariposas Espero que les guste, suscríbanse al canal Y los dejo con el dibujo Gracias por ver el video 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 Aquí tenemos el dibujo terminado Espero que haya sido desagrado como siempre Si les gustó no olviden suscribirse Seguirnos en las redes sociales Nos vemos muy pronto en un nuevo dibujo Hasta luego